Capas de pintura y cemento cubren a Mitino Obrero, uno de los murales censurados en 1932 al artista David Alfaro Siqueiros en Estados Unidos, y que podría ser rescatado si un grupo de promotores de arte logran aglutinar el apoyo suficiente para desenterrarlo. Por causa del tema Mitino Obrero con un organizador de los trabajadores con una camisa roja, la controversia fue un poquito inflamatoria. Contó Luis Garza, líder del movimiento chicano, quien también explicó por qué el muro fue censurado, porque era sobre relaciones interraciales entre obreros, en el que se ve un hombre negro con su hijo y una mujer blanca con su hijo en la misma foto, en el mismo cuadro. Garza, un artista audiovisual que fotografió a Siqueiros en 1971 en el Consejo Mundial de la Paz, celebrado en Budapest, dijo que en 1932 estos temas no eran muy populares en Los Ángeles, por lo que todo el mural fue cubierto casi inmediatamente. En 2005 comenzó a buscar el edificio donde fue creado Mitino Obrero y lo encontró donde funcionaba la Escuela de Arte Chuinar, cuyas instalaciones fueron compradas por la iglesia coreana Good News Church, que en la actualidad funciona como jardín de infancia. Garza, acompañado de especialistas en restauración, llegaron en 2006 al lugar y quitaron capas de pintura y pasta de cemento, hasta encontrar los pigmentos del mural. Gregorio Luke, otro de los promotores del rescate de Mitino Obrero, destacó recientemente en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, que entre los aportes de Siqueiros a Estados Unidos, están a ver instruido en el uso de la piroxilina al impresionista Jack Pollock. Precisamente cuando Siqueiros estaba en Los Ángeles, había todo un grupo, un bloque de artistas que trabajaron con él y después estos artistas se fueron a trabajar en compañías como Disney y otras, y crearon muchos de los héroes de los cómics americanos, que se parecen mucho a estas figuras proletarias que hacía Siqueiros, estos escorzos, estas imágenes que parecen salir. Otra de sus obras, América Tropical, fue censurada y cubierta con pintura por dictamen de las autoridades, por mostrar a un latinoamericano crucificado bajo las garras de un águila, y fue rescatado tras una inversión de 9,95 millones de dólares por el Museo Getty.